Y vamos a la murienda Y vamos a la murienda De pronto va a venir más cerquita de mí Yo vi una culebra mirando pa' mí Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La gente salió huyendo y quedando yo nomás De pronto vi pasar con lititos a gritar Oye José, oye José Ven, pa' acá Cuida con la culebra Te muerde los pies Ay si me muerde los pies Yo la voy a curruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Y echa pa' allá Ven, pa' acá Cuida con la culebra Te muerde los pies Ay si me muerde los pies Yo la tengo que matar Si me muerde los pies Yo no puedo trabajar ¡Echa pa' allá! ¡Eh! Acá Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Juega, juega! Cuida con la culebra Oye José, oye José Ya me voy A la volvienda Ya me voy A la volvienda A la volvienda A la volvienda